Andale pues, a la meña se le veamos A la meña dijeron verdad? De la grabación de los puestamentos La la meña dice A la mosa y de la paz De las mujeres bonitas A la mosa y de la paz De las mujeres bonitas Ser hermosillo también la siento Pero no son señoritas A la meña de mi vida A la meña de mi amor Así es que vas a salir Si no vas a salir no salga Salsa es que vas a salir Si no vas a salir no salga Pero si vas a salir De la grabación de las nalgas A la meña de mi vida A la meña de mi amor Sola, sola, sola En el cerro del Gallardo Hay una bravedita En el cerro del Gallardo Hay una bravedita La muchacha que ahí se sienta Eleva a la señorita A la meña de mi vida A la meña de mi amor Un pajarito volando Se metió en un convento Un pajarito volando Se metió en un convento La monja muy feliz Con el pajarito adentro A la meña de mi vida A la meña de mi amor Luna que sale de noche Que peronero te enluta Luna que sale de noche Que peronero te enluta Será porque sea muy linda O será porque sea bruta A la meña de mi vida A la meña de mi amor Un camarón en el agua Le dijo a una ballena Un camarón en el agua Le dijo a una ballena Y no me lo quieres dar Restácatelo de arena A la meña de mi vida A la meña de mi amor En el cerro de la campana Mataron a Juan Angulo En el cerro de la campana Mataron a Juan Angulo Y el pobrecito murió Con un palazo en el cuello A la meña de mi vida A la meña de mi amor ¡Vamos! 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 Mi amor, allá por el orizo, cruzando río por las veredas en el campo. Esta canción, sus ojos se ven brillando, ven brillando porque ese tiempo me está esperando. Por el lado, donde con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. Por el lado, donde con ella jugaba, yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. Por el lado, donde con ella jugaba, besando yo la cargaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. Por el lado, donde con ella jugaba, donde con ella jugaba, besando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. Oh, le caería una cadenita, compadre. Carmen, solo perdí la cadenita, con el cristal en la arena, que tú me regalaste, Carmen. Que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Carmen, pero aún tengo tu retrato, y el visto de tus cabellos, que tú me regalaste. Carmen, que tú me regalaste. Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Carmen, tu muñequita consencida, tú eres parte de mi vida. Carmen, pero nunca de olvidarte, porque te llevo dentro, muy dentro de mi pecho. Carmen, a ti y al lazareno, a ti y al lazareno. Carmen, a ti y al lazareno. Carmen, pero nunca de olvidarte, porque te llevo dentro, muy dentro de mi pecho. Carmen, a ti y al lazareno. Carmen, tu muñequita consencida, tú eres parte de mi vida. Tú y al lazareno, Carmen, tú y al lazareno. Tú y al lazareno, Carmen, tú y al lazareno. Tú y al lazareno, tú y al lazareno. Me irá a frente y al fogón, vente para el asador. Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón. Con, 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 arroz con camarón. Con, 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 arroz con camarón. El arroz con camarón tiene buena proteína. La comida preferida de toda la tierra mía. Con, 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 arroz con camarón. Con, 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 arroz con camarón. Con, 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 arroz con camarón. Con, 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 arroz con camarón. El arroz con camarón tiene buena proteína. La comida preferida de toda la tierra mía. Con, 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 arroz con camarón. Con, 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 arroz con camarón. A ver qué ya no estás. No se duerma, no se duerma.